Juan Pablo, ese es el grupo que tenemos ahí en línea de partida. Parte en ese momento, estamos en la final, final de los mil metros, en la prueba de los sprint prejuvenil damas, María Camila Vargas, atención que viene todavía Tequendama en los primeros lugares. Un bonito duelo aquí entre Andrea Herrera Herrera y María Camila Vargas, vamos a ver, va a ser una cosa impresionante. ¿A quién va a ganar? Ni idea. Así es, si ustedes quieren saber, quédense conectados a través de FEDEPATIN TV con la Federación Colombiana de Patinaje. Ahí se colocó ya al frente Andrea Herrera. Ella es la chica de Deportivo Pro Skate, viene Pro Skate, detrás de ella Tequendama con María Camila Vargas, Andrea Herrera, la número 550, pasando en ese momento por la línea de la meta, cogiendo el primer peralte, la primera curva, cerquita la cuerda interna, salen expulsadas en este momento por línea de contramenta, ahí están en el danzón, finales, final en este momento, mil metros sprint, prejuvenil damas, aquí todavía se mantiene Andrea Herrera, ahora se apretó Tequendama, cuidado, vamos a entrar en los últimos metros, María Camila Vargas, todavía se mantiene en la primera posición Andrea Herrera, entra Herrera del Deportivo Pro Skate, hay cambio en el decorado, suena la campana, última vuelta. Qué bonito duelo, como les decía, qué bonito duelo entre estas dos niñas, que son el futuro del patinaje colombiano. Entra María Camila Vargas, viene Tequendama, cuidado que estamos en la final, se viene el oro, oro, plata, bronce, oro, plata, bronce, oro, plata, bronce, hoy, 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 alcancé a ver a Viena Valentina García, María Camila Vargas, Andrea Herrera, miren el replay. Tequendama Vargas, tequendama por uno y dos, tequendama por oro y plata. ¿Esta quién es? Esta grande. 168. María Camila.